Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este lunes un paro de labores indefinido por toda la República para demostrar su rechazo a la reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, distintos grupos de trabajadores del Poder Judicial informaron la suspensión de labores hasta que sus peticiones sean escuchadas, ya que se quejaron de que en los foros para dialogar sobre la reforma no fueron considerados. Esta mañana, como acto simbólico, cerraron con candados la entrada del Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro, en la Ciudad de México. Apuntaron que la reforma judicial atenta contra los derechos de la base trabajadora, pues se pretende eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales. De acuerdo con los manifestantes, las distintas instalaciones del Poder Judicial permanecerán cerradas y únicamente se atenderán asuntos urgentes. La carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta un escenario muy reñido que, por el momento, da una ligera ventaja a la vicepresidenta Kamala Harris frente al expresidente y candidato republicano a la reelección Donald Trump. Según varios sondeos fechados este domingo, la diferencia más significativa es la que ofrece la nueva encuesta publicada por ABC News Washington Post, que da a la candidata demócrata una ventaja de 50% frente al 45% de apoyo que recibe Trump. Si bien Harris no logra superar al expresidente en temas clave como el manejo de la economía y la inmigración, según esta encuesta, Harris se impondría a Trump por un 50% frente al 45% del exmandatario entre todos los adultos y con un punto porcentual menos entre todos los votantes registrados. Y lo superaría también entre los posibles votantes, por un 51% frente al 45% del magnate neoyerquino. Ante la nula respuesta a sus demandas, los bomberos saldrán a las calles este lunes para pedir ayuda del gobernador y alcaldes de la zona metropolitana. A pocos días de que iniciara un paro de actividades, los bomberos no han recibido respuesta a las peticiones que hicieron al patronato pro cuerpo de bomberos, que son salario digno, pago de horas extras, seguro de vida con mayor cobertura y seguro de gastos médicos mayores. Al respecto, Juan Francisco Portillo Fuentes, presidente de la mesa directiva de los bomberos, anunció que este lunes realizarán marchas para pedir el apoyo del gobernador, así como de los alcaldes de San Luis, Soledad y Villa de Pozos. Aunque se negó a dar detalles de las movilizaciones, el punto de reunión será en la estación central de bomberos en Mariano Jiménez, 810, en Colonia Jardines del Estadio.